Adiós a Benedicto XVI, humilde trabajador de la Viña del Señor. El Papa emérito de 95 años falleció hoy a las 9 y 34 de la mañana en el Monasterio Mater Ecclesia del Vaticano. El 10 de febrero de 2013 pronunció un discurso en latín que sacudió a la Iglesia Católica, como no lo había hecho en siglos. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Tenía 86 años y había adoptado el nombre de Benedicto XVI 8 años antes. Fue la primera renuncia de un Papa desde la Edad Media. En la historia quedará constancia de que fue uno de los teólogos más sobresalientes de su generación, con una visión del cristianismo que inició en el liberalismo en su juventud, y luego se tornó hacia un conservadurismo duro. Poco después de su renuncia en 2013, el Vaticano informó que Benedicto XVI sería un Papa emérito, y que se retiraría a una vida de reflexión en una residencia vaticana. Gracias. 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 Gracias.